Música ¿Cómo están? Bien ¿Bien? ¿Contentotes va? Desde ayer que pusieron la carpa dije no, si va a funcionar No, felicidades a todos Yo estoy en San Miguel de Allende, Universidad Tecnológica Y en aquella Universidad Tecnológica una vez unos amigos hicieron un proyecto Suena raro, pero es un proyecto de Michelaz Estaban de moda ya ponerles que manguito y que el camaroncito adentro y bueno Pues platicarles que oye ese lugar es un lugar enorme Que venden comida y es un restaurante y venden de todo Pero empezaron así como ustedes, con una idea Pero empezó por un sueño Empezó por una semilla que sembraron Que se convirtió como en un hijo Y que lo adoptaron como un proyecto que el día de mañana Se transformó en una realidad En una realidad que hoy en día Les deja la Anita Viven de ella Entonces, ahí es donde empieza Algo muy importante que hoy estamos todos sembrando El poder ser emprendedor Esa palabra la cual a muchos de los jóvenes nos dicen Tu joven tienes que ser emprendedor Tu joven tienes que ser el que le dé nueva idea A lo que está pasando en cada uno de tu entorno, en tu municipio, en tu estado, en tu país Y si es cierto, depende de nosotros Depende de las buenas ideas Quiero saludar con mucho gusto A diputado local Y amigo particularmente, a su servidor Armando Rangel Que me recibió cuando yo estaba en la primaria Y me recibió en la Cámara de Diputados En aquel entonces era diputado federal Y bueno, ahí estuvo la semilla Muy empuesta de intentar el tema político Creo que de ahí me gustó Y bueno, me puse la meta muy clara La alcancé Pero la alcancé con gente que me apoyó La alcancé con gente que creyó en un gran proyecto Y pues igual pasa con ustedes A veces ese sueño que tienen Cuesta mucho trabajo Y van a pasar por un camino muy difícil El cual seguramente Habrá quien les diga que no funciona Habrá quien les diga que se cambien Del lugar porque aquí lo van a vender Habrá quien les diga que va a ser imposible Pero yo creo que si sueñan Si piensan en que lo van a lograr Así va a ser Y así fue el ITESI Así nació Un proyecto que empujaron algunas personas Un proyecto que ha estado siempre empujando Porque resulte Un proyecto que ha picado piedra Un proyecto que ha estado buscando Que se le reconozca Alguna vez en campaña me tocaba a mí decir Que hay que tener una universidad Y lo platicábamos otra vez Hay que tener una universidad tecnológica Pérame Si en el municipio no podemos ni con el ITESI Entonces Hay que dedicar nuestro esfuerzo A que el ITESI salga adelante Hay que dedicar nuestro esfuerzo A que podamos hacer las cosas Bien y de buena manera Yo creo que el esfuerzo que ha hecho la directora Es un esfuerzo único Si empiezan a ver Vamos sumando gobierno Vamos sumando a sus profesores y directores Vamos sumando a la sociedad civil Y luego eso súmelo a ustedes Que nos da el resultado Un gran proyecto Por eso felicidades Porque emprendes Por eso felicidades Porque no te da pena Y porque el día que fuiste a mi oficina Tocando esa puerta Y nos pediste que te ayudáramos Te ayudamos con mucho gusto Y te seguimos a seguir ayudando Si ustedes lo permiten Porque un proyecto hay que cuidarlo Hoy nace Pero tiene que vivir una vida completa Para que se lleve a cabo Yo les platico Al igual que ustedes Emprendimos Estamos emprendiendo una administración Una administración joven Que hoy tiene 7 meses apenas Una administración Que ha estado buscando La manera De poder Llegar a todos los lugares De poder Atender lo más que se puede a la gente A veces se nos pasa No todos las alcanzamos Pero siempre hemos tratado De buscar Que se entienda Y que se les dé La mejor de las consideraciones A cada una de las personas Como es el caso Que tuvimos con ustedes Ya que nos fueron a plantear Su proyecto De poder mostrarle a la gente Lo que hacen en ITESI Lo que hacen en las carreras Hoy más de 35 proyectos Estamos casi llegando A los 40 o 40 proyectos Que se están presentando De 3 carreras que tiene El instituto Y realmente pues bueno Nos da muchísimo gusto saber Que hoy se pueden mostrar Que hoy la gente En San Luis de la Paz Va a saber que hay emprendedores Que le quieren echar ganas Pero ahí va el segundo paso Importante que se lo aprendan Ojo Ese paso se llama Una gestión Con recursos propios Con recursos prestados Con recursos del gobierno Con los recursos que sea Pero logra lo que vas a hacer ¿Dónde viene la gestión? Bien Digo el diputado Yo les apoyo Vamos a agárrenle la palabra ¿Sale? Vamos a buscar Que si sea cierto Y que nos apoye Yo sé que lo va a hacer Se compromete Lo hace Y lo cumple Ahí está el municipio Ahí está el desarrollo económico Los migrantes también tienen recurso Y que nos acaban de decir Que quieren apoyar proyectos directos Sin siquiera pasar por el municipio El recurso Ni por el estado No se queden solamente con la dependencia Vamos a todas Vayan a todas Busquen en todas No se cansen Y si un día se cansaron Levántese y síganle Porque en serio Un proyecto Si no es así No va a funcionar Felicidades Por ser unos jóvenes Que han levantado En el municipio De San Luis de La Paz Felicidades a ustedes Primero Agradecer la oportunidad De compartir el presidio Señor presidente municipal Rardo Sánchez A quien aprecio De verdad Y con quien me da mucho gusto Tener la oportunidad De trabajar Siempre A la directora de Tessi A Chayito También muchas gracias Por la invitación También a Salvador Que nos acompaña Y que es parte De quienes se dieron Todo esto Junto con Edwin Y encabezaron la intención Las iniciativas de ustedes Yo quisiera Comenzar Diciéndoles Una frase Que es muy común Y que es Muy repetida Pero que también Es muy cierta Ustedes pueden llegar Hasta donde su imaginación Hasta donde sus sueños Alcancen Y tienen las herramientas Para hacer Hoy día Hay una realidad Muy distinta A la que vivimos Quienes estamos En el presidio Y en el presidio En el de más edad Supongo que soy yo Entonces La realidad Que ustedes Soy yo O no lo supongo La realidad Que ustedes están viviendo Es muy distinta A la que yo vivía Cuando yo tenía su edad Había una Dos o tres alternativas Para estudiar Preparatoria En San Luis Y no más No había una alternativa Para estudiar Posteriormente Los estudios Universitarios Cerca de San Luis De La Paz Tenías que trasladarte Fuera Y era un esfuerzo Enorme Para los padres Ver convertidos A sus hijos En profesionistas Hoy las cosas Son distintas Hoy hay centros Educativos Al alcance De la mano Unos excelentemente Buenos Como es el caso De Itesi Pero también hoy No quiere decir Que sea más fácil Hoy la realidad Que ustedes viven Es mucho más difícil Que la que nosotros Vivíamos Hoy para triunfar En la vida No basta ya Tener un título Profesional Necesitas Dominar más de un idioma Además Del español Necesitas Tener un estudio De posgrado Generalmente Necesitas competir Porque estamos En un mundo global Que se comunica Ya muy fácil A través de los medios Electrónicos Necesitamos competir Ahora Con jóvenes Profesionistas Preparados De todo el país Y de todo el mundo Y ese es el verdadero reto Que hacer ante esta realidad Que aparentemente Se ve más fácil Pero que De verdad Es mucho más complicado Y lo que hay que hacer Es reforzar eso Que les decía Tener presentes Que si sueñas Y te atreves A esforzarte Por hacer realidad Ese sueño Lo puedes conseguir El futuro Que quieran ustedes Plantearse Está en sus manos Nos lo ha demostrado Hoy Salvador Nos lo ha demostrado Edwin Que soñaron Con un evento De esta naturaleza Y que hoy están haciendo realidad Atrévanse pues A soñar Atrévanse pues A soñar Y a emprender Ustedes mismos Su propio vuelo Y construir Su propia historia De verdad A diferencia De nosotros Los más grandes También tienen El apoyo De un municipio Interesado En que San Luis Sea mejor Y también tienen El apoyo De un congreso local De un diputado De un gobierno estatal De un gobierno federal Que sin duda Puede ser aliado De ustedes Ya también Lo comentamos Con Salvador Con Edwin El compromiso De los mejores proyectos También Tratar de Registrarlos Como marca Guanajuato Tratar que De esta idea Que tuvieron Que de este sueño Que tuvieron Realmente Emprenda algo Que no nada más Les sirva a ustedes Para ser mejores Y tener un negocio propio Sino que les sirva A toda la comunidad Ludovicencia Como un ejemplo De esfuerzo De tenacidad Y de lo que les comenté De que los sueños Se alcanzan Cuando se pone Todo el entusiasmo En hacerlo Muchas felicidades A ustedes A Salvador Gracias por la invitación A Edwin Felicidades también Por la iniciativa Gracias también A todo el presidio Por la oportunidad Hoy de iniciar Este día Acompañado de gente A la que aprecio Y a la que admiro Tengan ustedes Muy buen día Mucho éxito Muy buenos días Que tengan todos ustedes Agradezco enormemente La presencia De los distinguidos Miembros del presidio Agradezco profundamente La participación activa De toda esta comunidad Tecnológica En este proyecto Expo Emprendedor ITESI 2019 Muchas gracias Señor alcalde Muchísimas gracias Por acompañarnos De verdad que Desde el inicio De su gestión Su presencia Ha sido constante En el ITESI Lo reconocemos Y agradecemos ampliamente Efectivamente Amado Rodríguez La verdad Este siempre Presente en todas Las actividades Y siempre con esa actitud De motivación Y optimismo Hacia nuestros estudiantes Que de verdad Que como lo impulsa Como lo utiliza Muchas gracias Al secretario Del H Ayuntamiento También agradezco Su distinguida presencia En este evento Al presidente Del patronato Y realmente Es lo que necesita Nuestra sociedad Jóvenes emprendedores Que en lugar De que propongan Que generen Que le sumen A las cadenas De valor En nuestro Estado En nuestros Salud de la Paz La verdad Es lo mejor Que podemos hacer Por la economía De nuestros Salud de la Paz Y le sumamos Obviamente Al Estado Y a la Federación De verdad Que agradezco También Infinitamente El apoyo De los docentes Porque finalmente Pues ellos Son Parte esencial En el proceso Enseñanza Aprendizaje De la institución Maestro Y alumno Y realmente Esto es El resultado De ambos Y obviamente También Acercarnos O aprovechar Los apoyos Que nos están Acercando Las autoridades Entre ellos El de marca Guanajuato El ingeniero Armando Rangel Ya tuvo un acercamiento Con ustedes Pues hay que aprovechar Todo esto Que le está sumando A su proyecto Entonces Pues enhorabuena Muchísimo éxito En estos tres días Que sabemos Que el resultado Va a ser Fabuloso Una felicitación Muchas gracias De verdad Dios los bendiga Y mucho éxito Un trabajo De más de dos meses Que hoy se ha reflejado En este proyecto Quiero también Resaltar el trabajo De todos los compañeros Que estuvimos involucrados En el desarrollo Del proyecto Y agradecerles A todos Su tiempo Su disposición Para trabajar en esto Y agradecerles Ante todo La paciencia Que se tuvo Para llevar a cabo Este evento Nuevamente Las autoridades Gracias por ver En este proyecto El día de hoy Con mucho gusto Lo presentamos Para todos ustedes Muchas gracias Enhorabuena Y siempre Atentos A poder apoyar El Ayudar A todos los emprendedores De nuestro municipio A los estudiantes A los jóvenes Pero sobre todo A la gente Que siempre Lleva En pro De beneficiar A San Luis de la Paz Siendo Las 10.56 De esta mañana Este viernes 3 de mayo Damos por inaugurado Oficialmente Esta oportunidad Que nos da El Instituto Tecnológico Superior de Irapuato Y sus alumnos De poder estar En la Expo Emprendedor Y Tessy Felicidades a todos Y que inician Estas labores Enhorabuena Para todos